La condena a la agresión al rector de la Universidad Central Edgar Samanico proviene también del jefe de Estado. ¿Cómo es posible que esos trubanes, que esos agresores se llamen dirigentes estudiantiles y muchos sean estudiantes no solo de universidad sino de colegio? Esto ratifica una vez más la necesidad urgente, no de una reforma, de una revolución en la Universidad Ecuatoriana que empieza con una verdadera y nueva ley de educación superior. Durante la inauguración de la sede de la Secretaría de Pueblos, el presidente se refirió también a la necesidad de que se apruebe una ley de comunicación. Y ahora nos vienen con que no requieren ley de comunicación, ahora nos quieren venir con el mismo cuento que los medios de comunicación solitos se regulan. ¿Cuándo ha corregido algo en medio de comunicación? ¿Cuándo ha hecho una autocrítica? En ese sentido criticó la marcha convocada por la oposición para rechazar ese cuerpo legal. Las fuerzas más retardatarias, las que fueron vencidas en las urnas, ahora están uniéndose, pactando entre las sombras, disfrazándose de negro para desestabilizar la democracia. Esos mismos que hicieron política durante años, criticando, difamando, infamando, abusando de la libertad de expresión, atacando al gobierno de la Revolución Ciudadana, ahora son los que llaman a vestirse de negro. Durante este acto el presidente anunció además la reestructuración del Banco Central. Y vamos a reestructurar ese Banco Central para que entiendan que ahora tienen que obedecer las políticas del gobierno de la Revolución Ciudadana. Finalmente aprovechó para felicitar al presidente de Bolivia, Evo Morales, por el triunfo electoral del fin de semana. Romel Garzón, Gama Noticias.